Los viernes 13 son especialmente populares en la cultura occidental debido a que se considera como un día de mala suerte o de mal augurio, incitando a las personas a no hacer cosas peligrosas o arriesgadas. Pero ¿cómo surgió esta creencia y cómo nos afecta en la actualidad? Bueno, aunque lo primero se desconoce a ciencia cierta, la historia atribuye esta superstición remontándose a 710 años atrás precisamente en un viernes 13 de 1307 cuando ocurrió un trágico suceso, donde el rey Felipe IV de Francia, junto con el papa Clemente V, confabularon para detener ese día a todos los templarios, hecho que inició el mito de que el viernes 13 es un día de malos augurios, debido a la injusticia cometida, tortura y matanza desmedida. Por otra parte, muchos atribuyen esta superstición a la historia cristiana, la cual se remonta a la última cena en la que participaron Jesús y sus 12 discípulos, conformando 13 comensales, mientras que el día de la crucifixión fue un viernes. Uno de los virus más populares que surgió a finales de los años 80 y que causó grandes problemas fue el conocido como Viernes 13 o Jerusalén, un poderoso malware que vio la luz en 1988 el cual tenía la particularidad de activarse cuando la fecha del calendario coincidían en Viernes 13, lo que provocaba el borrado de todos los programas y ficheros que eran ejecutados en el sistema. Según explicaban el virus infectaba todos los archivos con extensión .com, .exe y .c reduciendo la memoria disponible de la computadora, provocando que se alentara y al final eliminara del equipo todos los archivos que eran ejecutados ese día. Al parecer este malware se activó por primera vez el viernes 13 de mayo de 1988 cuando provocó grandes estragos en empresas, oficinas del gobierno e instituciones de Estados Unidos y países europeos. Un dato muy curioso que prolifera el temor a esta fecha es la existencia de una fobia llamada Triscaideica fobia o Parasquividecatriapobia, el cual significa fobia al 13, algo que genera que las personas que padecen esta fobia hereden este miedo a generaciones futuras lo que junto a los ejemplos de la cultura popular ha permitido que esta creencia perdure a través de los años. Finalmente esta fecha ha sido aprovechada por industrias como la cinematográfica, videojuegos y literatura donde el referente más conocido son la saga de películas del mismo nombre Viernes 13, la cual se compone de 12 películas, mini serie de televisión y videojuegos, los cuales a pesar de las malas críticas se han consolidado dentro de la cultura pop del cine de terror siendo la máscara de hockey de Jason Borges uno de los elementos más representativos de dicha época. Y bien, ahora que ya sabes el origen de la mala fama del viernes 13 ya no tienes nada que temer. Si te gustó el video dame un like, suscríbete y compártelo.